Mi cuerpo no empezó, acabo de seguir Siento peso hoy, por fuera, por dentro Avanzo en mí, avanza en mí, avanza en mí Mi vento muerto hoy, tratando de buscar Pulso y calor, en suelo, en vuelo Avanzo en mí, avanza en mí, avanza en mi piel Avanzo en mí, pase un cierro Avanzo en mi piel En suelo, en vuelo Te encuentro, te invento Del suelo, en vuelo Te encuentro, te invento Del suelo, en vuelo Te encuentro, te invento Del suelo, en vuelo Te encuentro, te invento Te encuentro, te invento Todo Tres paz, vos y yo volamos Todos fumamos, vos y yo fumamos Nunca pasa nada, y cuando pasa, no pasa nada Todos trepan, vos y yo volamos Todos fuman, vos y yo fumamos Nunca pasa nada, y cuando pasa, no pasa nada Nunca pasa nada Nunca pasa nada, y cuando 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 pasa nada Voy a matar, voy a sudar No, no me provoques, no, voy a intentar Voy a saltar, voy a saltar Llego y al fin, puedo volver, no necesito Y tus estrellas, y cuando pasa nada Y cuando pasa nada, y cuando pasa nada No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ollete y no insistas Ollete sin luces Mírate desorientar Mírate corriendo amor Mírate desorientar Súbete a tu instinto Súbete distinto Cúlpate por tu cuerpo Mírate lo mismo Mírate desorientar Mírate desorientar Mírate desorientar Mírate desorientar Desterrándome, tus cruces me buscan y asustan Desgarrándome, tus sueños me ensucian y culpan Distrayéndome, el secreto es viejo, intenso Disparándome, cuentos como insectos con esos Disparándome, el secreto es viejo, intenso Disparándome, el secreto es viejo, intenso Disparándome, cuentos como insectos con esos Mi mente se pierde Mi mente se enciende 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 Gracias por ver el video. Carne y luz, forma y flor, brillo exacto y tacto en mí, sofre un sol, piel en piel, inintacta hacia mí, soy tu amor, sin amor, soy tu especie y proporción, soy sincero, algo más que se acerca a descansar. ¡Gracias! 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 A perfect body, a perfect song, a perfect body 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 Sé que no es real que te escondrás también Cambiaste estado para ser Todo lo posible para ser real Buscando lo invisible por atravesar Solo te percibo cuando te acercas ¿Acaso extrañas tus ojos cuando ven? Tus ojos cuando ven Buscando lo invisible por atravesar Solo te escondas Solo te escondas Pero te escondas Por atravesar Sé que no es real que te escondas tan bien Tanto que has prestado para ser Suave como el vidrio sin poder estar ¿Cuántas veces vas a desaparecer? ¿Cuántas como vos empieces a buscar? Solo te persigo cuando te acercas ¿Acaso extrañas? Solo te pongo bien Estás mirándome, estás hasta morir en mí Es más, salvándome estás Llevándome hasta el fin Heavy Heavy Estás a un banco de tu sombra Cubriéndome de ti Es más, ya no me estás Soñándome hasta el fin Heavy 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 No, 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 no No, 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 no Es más, sepándome estás Llevándome hasta ti En fin Estás debajo de tu sombra Juniéndome de ti Llevándome Llevándome de ti Llevándome de ti Llevándome de ti Llevándome de ti